La pregunta clave es cómo conservar y mejorar nuestros ríos. Hay tres vías fundamentales. En primer lugar, al coger agua del río, hemos de tener en cuenta que los animales y las plantas que forman parte de él necesitan un mínimo caudal para seguir viviendo. En segundo lugar, hemos de tratar de que nuestros vertidos no perjudiquen al río. Vamos, que no debemos ensuciarlos. Y en tercer lugar, debemos evitar comerle sitio al río. Debemos permitir que ese río pueda expandirse cuando crezca. Son tres reglas de oro para la convivencia entre ríos y personas. Un esfuerzo asumible, ¿no?